Bien el trabajo La pregunta es, ¿la están pasando bien? La están pasando bien Si la están pasando bien Yo quiero que todo el cibajeño me haga una bulla fuerte esta noche Que bonito, que lindo Que fiesta más hermosa esta noche Que privilegio para nosotros como agrupación Estar presente en esta hermosa noche Con tanta gente buena y tanta gente linda Tantos amigos también que nos profesan con su preferencia Con su presencia, eh Bendiciones para todos Adiós man carita, adiós que me voy Adiós man carita, adiós que me voy Mis ojitos lloran, lágrimas de amor Mis ojitos lloran, lágrimas de amor Adiós mi negra, lágrimas de amor Adiós mi negra, lágrimas de amor Una guitarrita que mamá me dio Una guitarrita que mamá me dio Una guitarrita que mamá me dio Vino margarita y me la rompió Adiós mi negra y me la rompió Adiós mi negra y me la rompió Adiós mi negra y me la rompió Y conseguí otra diva y Luis Maracra Oye que swing que el Vindurán Yo no puedo ver tu mujer y acotar Yo no puedo ver tu mujer y acotar Que me da una cosa que siempre me da Adiós mi negra y que siempre me da Adiós mi negra y que siempre me da Adiós mi negra y que siempre me da Yo le deje lo tuyo y aquí lo te da Yo le deje lo tuyo y aquí lo te da Adiós mi negra y aquí lo te da Adiós mi negra y aquí lo te da No se lo dejo a mi No se lo dejo por nada Y si te lo da baby room Mi amiga Otra vez Hice el producto de video Típico only we room Que le pasemos las cuchillas Hice el amor estupidito Hijo de mi estrés Déjalo largo Yo quito largo Para que mucho manco Hice el amor estupidito Hice el amor estupidito Hice el Hoy, hoy, dame veneno Hoy, hoy, dame veneno Yo sé que te quilla Con el baile de ahora Luis Manacla, díame muchachos que, I'm sorry Oye Bueno, yo es Chupacuña Es sui Y ya Pa' que lo inventen Apagó ese mario Música Necesito el aplauso nuevamente esta noche, muchísimas gracias Thank you so much Gracias Wow